Otra incongruencia más. Los cambios le hicieron bien a Lemer. La presencia de Carabalí fue rebuena. Delantero. La presencia de Carabalí fue rebuena. Y la de González también fue rebuena. Porque por allí entró el gol. Lo de Carabalí, eso de girar y dejar pasar la pelota, los cambios, cuando el técnico ve que el partido está atrapado y hace cambios y comienzan a generarse goles, no creo que el técnico estuvo mal. Tuvo una buena lectura de los movimientos del balón. Perdón.